Bueno, y ese conflicto que afrontó cuando arrancó la actual gestión municipal de Resistencia, ya por el mes de diciembre, un conflicto que se había iniciado con la gestión anterior de Gustavo Martínez, lamentablemente se vuelve a reavivar en este momento, lo cual hace que el municipio tenga que salir con recursos propios a tratar de solucionar el tema de la recolección de basuras. Y para tener mayor información, tenemos nuestro móvil en vivo y en directo, Juan Alba, que se encuentra en el municipio de la ciudad de Resistencia. Juan, buenas noches, todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana, Miguel, buenas noches a todos. Exactamente, un conflicto que, como mencionaba Miguel, arrancó cuando arrancó esta gestión de gobierno. Recordemos que nosotros hemos ido, de hecho, a dialogar con los directivos de la empresa que está a cargo de los camiones de recolección de residuos, que ellos manifestaban que la medida de fuerza que habían tomado con retirar los camiones de los trabajos habituales que eran por falta de pago, luego se logró resolver ese conflicto, pero finalmente ahora la municipalidad ha tomado la decisión de denegar ese contrato que tenía con esta empresa y es por eso que directamente estos camiones ya no están funcionando ahora como recolectores de residuos y si la municipalidad ha sacado todos los recursos que tiene para poder recolectar la basura en la ciudad de Resistencia. Estamos con Néstor de la Mea, el secretario de Servicios de la Municipalidad de Resistencia. Agradecerle primero, secretario, por su tiempo. Buenas noches. Bueno, coméntenos más en detalle qué está pasando con la empresa y por qué la municipalidad ahora ya no va a trabajar más con esta empresa. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, efectivamente estamos en este momento implementando un plan de contingencia para todo lo relacionado a la recolección de residuos, porque si bien es cierto que ya hace un tiempo venimos con problemas en cuanto a la cantidad de camiones que la empresa debe proveer para la recolección de residuos por parte de la municipalidad, hace tres días nos hemos encontrado que directamente se ha cortado el servicio servicio que estaba con prórroga hasta el 31 de julio, para lo cual nosotros venimos preparando una transición con equipamiento propio de la municipalidad, consistente en camiones compactadores que se han comprado 16, que se van a entregar ahora hasta fin de mes todos, y cinco más en un plazo de 30 días aproximadamente. Y bueno, nos hemos encontrado con este conflicto, así que lo que hemos hecho desde el municipio, si bien es un conflicto que es un problema gremial entre la empresa y el gremio, pero que afecta en definitiva al servicio de los resistencianos, lo que hemos hecho es conformar un plan de contingencia, para lo cual tanto la Secretaría de Servicios como la Secretaría de Obras Públicas están aportando todo su equipamiento y su personal a los efectos de poder paliar esta situación y realizar una recolección que obviamente no responde a la calidad que debe tener, de hecho tenemos problemas con algunas zonas de la ciudad donde la recolección es mala o directamente en algunos momentos en estos días no se estuvo realizando, para lo cual aprovecho también para decir a los vecinos que en esos casos nos comuniquen en forma rápida a cualquiera de los teléfonos del municipio que nosotros hemos implementado cuadrillas que puedan ir a esos lugares a terminar de levantar la recolección que en el turno normal no se podía hacer. Hay que aclarar que para que la ciudadanía entienda, un camión compactador con los cuales se hace la recolección de residuos con 4 o 5 personas, para suplirlo con camiones volcadores necesitamos 10, 12 camiones volcadores y 25, 30 personas. Entonces esta demanda hace que realmente nos cueste poder llegar a todos los sectores, pero bueno, estamos en un proceso, ya hemos recibido 10 camiones propios que ya están funcionando, la próxima semana vamos a recibir los otros 6 restantes y de esta forma vamos a ir solucionando este conflicto que a fin de mes seguramente ya lo vamos a tener resuelto con equipamiento propio de la municipalidad. Secretario, la medida de que la municipalidad no trabaje más con la empresa Santa Elena se debe porque ellos no estaban cumpliendo con lo que se había pactado o directamente es una medida del municipio ahora? No, es una decisión política del intendente de trabajar con equipamiento exclusivo. ¿Ellos estaban cumpliendo con el tiempo todo? ¿Cómo que respondía? Teníamos problemas con la cantidad de camiones que debían proveer cada día, pero no es ese el motivo, el motivo es la decisión de que el intendente ha planteado trabajar con equipamiento propio del municipio, todo equipamiento nuevo para que no tenga problemas tampoco mecánicos y esto es lo que se ha acordado con la empresa de llegar hasta el 31 de julio, digamos que no hay, no es otro el motivo y tampoco es cierto que la municipalidad no esté abonando a la empresa desde que esta gestión ha iniciado y en esto hemos planteado también hubo buena voluntad de parte de la empresa con la que sí había una deuda importante de la gestión anterior del municipio, pero se acordó, la gestión vino pagando todo lo que se había pactado, incluso hemos pagado con actualización de precios dos actualizaciones en los meses que llevamos de gestión, así que no se le dé absolutamente nada de parte de nuestra gestión y del mismo modo se ha acordado la deuda que había de la gestión anterior con un pago que se va a realizar en cuotas con la empresa, así que no es cierto que exista deuda con la empresa ni que ese sea el motivo para que la empresa no vaya a pagar sueldo o indemnización en el caso que corresponda. O sea, las autoridades de la empresa ya sabían que después del 31 el contrato no seguía más vigente. Sí, sí, de hecho sabían y bueno, los conflictos se han iniciado cuando la empresa comunicó a su personal que esto iba a ser así. Secretario, entonces ahora la ciudad está trabajando o la municipalidad está trabajando con recolectores solamente del municipio. Está trabajando con recolectores del municipio y camiones y equipos, camiones volcadores y algún otro equipo que estamos alquilando a terceros para poder durante este periodo de transición que vamos a vivir podamos hacer una recolección medianamente ordenada. ¿Son 10 los móviles que están en la calle? En este momento son 10 los móviles y como decía, próximamente van a entrar 6 móviles más, todos nuevos, y dentro de unos 30 días van a ingresar 5 móviles nuevos, camiones compactadores, pero de una dimensión mucho mayor a la que están trabajando en este momento. Recién habló, secretario, de la responsabilidad del vecino también de colaborar en este momento complicado en cuanto a la basura. Me imagino que se le está pidiendo paciencia también. Sí, sí, yo lo he planteado ya en varias oportunidades, le hemos pedido paciencia. También le pedimos que sepan entender que, bueno, este es un conflicto ajeno a nosotros, pero que, como decía anteriormente, de alguna manera repercuten todos los resistencianos. Así que, yo mediante, como decía, en este periodo de transición, vamos a ir normalizando esta situación a medida que va llegando el equipamiento, que no es solo camiones compactadores, hay otro tipo de equipamiento. También aclarar que hemos recibido ya los 300 contenedores que los estamos instalando. Hoy deberíamos, ya lo hemos instalado en cuatro de los barrios populosos de la ciudad, como son San Cayetano, Provincia Unida, Barrio España y Santa Inés. Hoy debíamos haber empezado a instalar en el barrio Viralde, que es otro barrio que nos está faltando. Pero, bueno, esta situación va a hacer que lo vayamos a postergar unos días, pero en no más de cuatro o cinco días seguramente también vamos a estar iniciando la colocación de contenedores. Así que todo eso forma parte del equipamiento municipal que mejora sustancialmente todo lo que es el sistema de recolección. ¿Tienen alguna zona de la ciudad, secretario, que es la más complicada ahora con la basura? Sí, sí, tenemos sectores, el sector sur de la ciudad es el más complicado porque es uno de los sectores más grandes que tiene la ciudad y fundamentalmente en lo que es la recolección del turno mañana, que es donde tenemos más conflictos. El turno noche en general lo estamos cubriendo, salvo alguna zona que por ahí hubo algún problema con un camión que tuvo una falla, pero sí tenemos más problemas con el sector sur de la ciudad que se realiza la recolección en horario matutino, o sea, a primera hora de la mañana. Secretario, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Muy amable. Bien, entonces, Miguel, Adri, allí la palabra. A ver, Juancito, preguntarle ahí al secretario de Obras Públicas, perdón, de Servicios Públicos, si ellos tenían, dice, contrato hasta el 31 de julio. Te dejo en contacto, te dejo en contacto, Miguel, con el secretario, secretario allí en los estudios, Miguel Alegre, ya los está escuchando. De la mía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Usted dijo que hasta el 31 de julio tenían contrato, es decir, que la empresa se retiró antes de tiempo entonces. Perdón, no lo escuché. No, usted dijo que tenían contrato con esta empresa Santa Elena hasta el 31 de julio. ¿Esta empresa decidió retirarse antes entonces? Sí, tengo entendido que no es una decisión de la empresa, sino que es una decisión de los choferes que decidieron no salir más con los camiones a recolectar. Perfecto. ¿Los choferes dependen de la empresa, no del municipio? Los choferes dependen de la empresa Santa Elena. Está bien. Esta situación de irse antes, que los choferes hayan tomado esta decisión, ¿los sorprendió a ustedes? ¿Ustedes tenían previsto hasta la semana que viene, digamos, el servicio normal con ellos? Exactamente. O sea, lo que teníamos previsto en este proceso de transición era llegar al 31 de julio, incorporar el equipamiento municipal para arrancar desde esa fecha. Está bien. Secretario, como para que la gente vaya sabiendo, ¿cambiaron los horarios de recolección o se mantienen los mismos de antes? No, se van a mantener los mismos horarios de antes, con la salvedad, como que en este periodo, digamos, de contingencia, o sea, con estos problemas que estamos teniendo, es probable que los horarios se retrasen en algunos lugares y también que haya lugares con problemas, como dije anteriormente, que por ahí no haya recolección. Así que en eso le pedimos a la ciudadanía que nos comunique para que podamos mandar las cuadrillas especiales que hemos armado para, en forma complementaria, levantar este residuo que no se llegue a recolectar en el horario normal. Está bien. Secretario, ¿el municipio sigue pagando la deuda que dejó la gestión anterior con esta empresa? Así es. Con esta empresa se ha acordado un plan de pago de la deuda anterior para saldar la deuda que tenía. Está bien. ¿En cuánto tiempo cree usted que estará normalizado el servicio con la compra de los camiones y demás? Bueno, nosotros a fin de mes estaríamos recibiendo esta primer parte del equipamiento, con la cual creo que la recolección básica ya va a estar en condiciones normales. Porque el objetivo central sería que no se pierda todo lo que se ganó. Recuerden que cuando comenzó esta gestión teníamos muchos meses acumulados de basura distribuida en los diferentes barrios y de a poquito nos fuimos acomodando y la verdad que no estaría muy bien que se pierda todo lo que se pudo ganar en este tiempo. Sí, bueno, el tema recibo, recolección de recibo es un tema complejo porque cada día que no se recolecta, no se puede recolectar, o sea, no se puede compensarlo después con un solo día de recolección porque la capacidad de los camiones es la misma y están diseñados para recolectar los residuos de un día. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, después lleva un periodo hasta tanto se puede equilibrar otra vez todo el sistema de recolección. Por eso es importante que el sistema pueda tener continuidad y no como ahora que le ocurran este tipo de cosas. Está bien, está bien. Secretario, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a usted. Gracias, Juancito. Hasta luego. Gracias, Juancito. No, por favor, hasta luego. Bueno, allí la palabra del secretario de Servicios Públicos de la MEA. A ver, ya hubo un conflicto enorme, enorme en la transición entre el gobierno anterior, muchos meses, donde la basura se acumula. Exactamente. Y la actual gestión de Roy Nikich como intendente. La actual gestión, como lo dijo Muevende la MEA, había establecido un plan de pagos con esta empresa. El contrato con esta empresa, Santa Elena es el nombre de la empresa, finaliza el 31 de julio. Lo que pasa que, como decía Muevende la MEA, los choferes tomaron la decisión de no salir más a la calle. Choferes, hay que reiterar que no dependen del municipio. Pertenecen a la empresa Santa Elena. Exactamente, así es. Y en ese sentido, es fundamental, estos días, fundamental, la conducta de los vecinos. Es fundamental porque hay que tener un poco de paciencia. Cuando hubo ese inconveniente, esa huelga, entre la gestión anterior y la actual gestión, era un basural a cielo abierto, prácticamente, resistencia. Porque los vecinos tiraban en cualquier lado la basura, bulevares llenos de basura, bulevares de avenidas importantes. Aprovechaban esos baldíos o lugares que no estaban habitados y se iban los vecinos y aprovechaban esos lugares que no estaban ocupados para tirar toda la basura. Lo bueno es que ahora en algunos barrios más populosos ya hay contenedores. Eso también hace que los vecinos vayan y depositen en los contenedores los residuos porque es fundamental porque luego va a pasar el camión compactador y los va a retirar, obviamente. Pero evidentemente, la empresa decidió, o los choferes, mejor dicho, como lo dijo de la MEA, decidieron retirar el servicio antes del 31 de julio. Ellos estaban en un proceso de transición, los tomó por sorpresa y bueno, ahora habrá que tener un poquito de paciencia hasta que se vayan incorporando camiones compactadores y se empiezan a normalizar nuevamente los horarios previstos de recolección de residuos. Recordemos, vamos a reiterar, el sector sur de la ciudad es el más complicado, el turno mañana también es el más conflictivo, que eso tenemos que tener presente y lo que decías recién vos, Miguel, la responsabilidad y la paciencia por parte de los vecinos porque nadie quiere que suceda lo que pasó el año pasado y comienzos de este año donde la basura se acumuló y después realmente costó mucho recuperar esos espacios. Muchísimo, así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de conducta a los vecinos. Ayer hice una recorrida por la zona sur de Resistencia, por la zona de la Maglín al fondo y demás. Estaban esos barrios, por lo menos algunos barrios, estaban limpios, estaban ordenados, también en ese sentido, pero bueno, cuando por allí los vecinos sacan unos minutos antes, una hora antes los residuos, el tema de los animales, los perros, en fin, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que luego hace que se desparrame la basura en la vía pública, así que todo eso hay que tener en cuenta. En los barrios donde hayan contenedores, tiren la basura en los contenedores, no tiren en cualquier lado. Y hay muchos vecinos, que inclusive in situ lo puedo decir, viéndolos en grandes camionetas 4x4 que tiran la basura en cualquier lado. Por ejemplo, allá en la zona de la Ruta 16, Nicolás Bellaneda, a los costados allí, cerca de una concesionaria importante allí, en Ruta 16 y Avenida Sarmiento, tirando como si nada la basura en cualquier lado, en camioneta, con una impunidad tremenda. Es decir, tenemos que hacer un poco de mea culpa en los vecinos en ese sentido, pero bueno, hay un inconveniente otra vez con el tema de la basura, muy pequeño que se va a solucionar, hay que tener paciencia, hay que tener conducta, por sobre todas las cosas, para que la resistencia no se transforme otra vez en un basural, como fue a fines del año pasado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!